Ya que dijo grosería, se lo van a demonetizar. Hola, hola, buenos días. Estamos aquí en un convivio de la plebada y los viejillos de aquí del parque que nos llevamos jugando básquetbol todos los días. Aquí se encuentra con nosotros Dino, Jaimito, que anda transformado, pero ya en la noche dice que se va a transformar, que en la caseta 4 lo pueden encontrar. Por aquí tenemos a don Jorge, muy tranquilo. Tenemos aquí al joven este que acaba de desayunar al Jelipe. Al Jelipe aquí anda, se está quejando después de que se vino a tragar el desgraciado. Acá tenemos al Uriel y acá viene otra vez. Bueno, el Uriel no había salido, se los había anunciado nada más. Aquí tenemos a Uriel en el convivio. Tenemos a Felipe, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que la paz la dicha y el amor te colmen de felicidad. Tenemos también aquí a Pepe. Pepe, ¿cómo te va? Vengan esos cinco. El gordo se está tapando como que no quiere salir. Gordo, voltea para acá. Ahí estás tomado, gordo. Tenemos a Fernando también, que se vino al desayuno. Al tío Alejandro, que anda acá sobre la papita. Somos un chingo y queremos más. Tenemos a Alfredo, a Alexis, por allá anda. También a Daniel, a Andrea, que anduvo muy aceptada ahora en el baloncesto. Tenemos a Gael. Vámonos, allá lo tomamos también. A este, a Alfredo. Le faltaron sus perros. ¿A dónde los dejaste, Alfredo? Bueno, somos los que estamos. Hubo problemas. Por acá, por acá anda un vándalo. Acá, acá vamos. No más eso faltaba. Dos años yendo para el rancho. La mano que tiene Raúl para sembrar árboles. Esta es la mano. Tiene buena mano para sembrar árboles. Ahí cuando quieran. Ahí cuando quieran, el jardinero. Bueno, les decía, y este, y qué más, qué. Este de Tacuache anda arrancando el cinguelo. ¿Cómo ayudas a los árboles? Deja ahí, cabrón. Bueno, pues los dejo. Que pasen buen día. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Son los mejores deseos de su amigo Raúl Enrique Guerrero. Gracias. Ya, ya logró sacar el árbol. Ahora sí, ya puedes ir a hacer a tu casa de trozos a gusto. Gracias.